¡Hola queridos corazones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues nada, como este canal, pues la temática es la limpieza, la organización, el estilo de vida, pues hoy he querido traeros un vídeo para los que os estáis iniciando en el tema de la limpieza. Ya sean pues adolescentes, gente que se independiza, bueno, pues para todo este tipo de personas, pero también pues bueno, pues para nosotros, para los que día a día limpiamos nuestras casas. Y bueno, pues hoy lo que os traigo es un kit básico de limpieza. En casa ya sabéis que tenemos que tener un kit básico de limpieza, hay productos que no nos pueden faltar. Y bueno, pues sin más dilación, vamos con los productos básicos con los que tenemos que tener en nuestro kit de limpieza. Y uno de los productos fundamentales que tenemos que tener en nuestro kit básico es un limpiador multiusos. Hay infinidad de limpiadores multiusos, pero ya sabéis que a mí me gusta hacerlo yo misma. Entonces, bueno, en la cajita de descripción os voy a dejar todas las recetas de cómo hacer un limpiador multiusos. Pero bueno, básicamente yo lo que hago es una taza de agua, si es posible, agua destilada. Una taza suelen ser unos 250 mililitros, para los que no tengáis las medidas de tazas. 250 mililitros de agua, si es destilada muchísimo mejor. 125 mililitros, que es media taza de vinagre y una cucharadita de jabón de los platos. Ya sabéis que el jabón es un desengrasante muy poderoso. A mí me encanta ponérselo. Y también podéis ponerle unas gotitas de aceites esenciales. A mí, en mi caso, me gusta ponerle cítricos. Creo que, bueno, pues le da un aire fresco a lo que, si lo utilizáis en la cocina, pues a la cocina. Otra cosa, si la bancada es de granito o de mármol, lo único que tenéis que hacer es eliminar el vinagre. Porque el vinagre puede mancharos la superficie, puede quitarles el brillo. Entonces, simplemente, pues, quitáis el vinagre y ya está. Entonces, lo primero, el limpiador. Luego, otro producto que tampoco nos puede faltar es el limpiador de cristales. El limpiacristales. Entonces, hay, pues eso, también, muchísimos tipos de limpiacristales, muchísimas marcas. A mí, en lo personal, me gusta hacerlo porque no me acaba de cuadrar ninguno. Aparte de que son carísimos, no me acaban de terminar como dejan los cristales. Entonces, yo lo que hago es que, bueno, pues, tengo estas botellitas de cristal. Y yo lo que hago es que hago mis propios productos. También os voy a dejar lo que es la recetita en la cajita de descripción. Y, pero bueno, básicamente, lo que es el limpiador de cristales es una taza de agua. Como os he dicho antes, 250 mililitros. Un cuarto de taza de alcohol. El alcohol, la verdad, es que desinfecta y quita cualquier suciedad que haya en los cristales. Y la verdad es que funciona súper, súper bien para lo que son los espejos. Bueno, pero seguimos con la receta que es el agua, el alcohol. Y en este caso yo le pongo unas gotitas de jabón de fregar los platos. No le pongo aceites esenciales porque el aceitito, como que el cristal no lo deja muy bien. Entonces, lo que es el limpiador de cristales solamente lleva el agua, si es destilada muchísimo mejor, el alcohol y las gotitas de jabón de los platos. Si os van a quedar los cristales, fenomenal. Los espejos, ya sabéis que en los cuartos de baño, pues muchas veces si utilizáis laca o cualquier producto que pueda salpicar el espejo, pues con esta solución se os van a quedar, vamos, súper, súper bien. Luego, otro producto que tampoco nos puede faltar para la cocina es un buen desengrasante. El desengrasante, pues lo mismo, os lo repito. Hay muchísimos desengrasantes, pero a mí me gusta, ya sabéis que a mí me gusta hacer mis propios productos. Y nada, pues el desengrasante es igual que el multiusos, lo único que le vamos a añadir, en vez de una cucharadita de jabón de limpiar los platos, le vamos a añadir dos cucharaditas de jabón para limpiar los platos. Y la verdad es que, bueno, pues el jabón de platos es un desengrasante estupendo, con lo cual para la cocina, para cualquier superficie, os va a quitar la grasa súper, súper bien. Y luego, pues nada, los aceites esenciales que a vosotros más os gusten. Ya os he dicho que a mí lo que me gusta es los cítricos y, bueno, pues este es el limpiador desengrasante que yo hago. Luego, otra cosa que no nos puede faltar a la hora de limpiar lo que son los baños es un desinfectante. Yo, en mi caso, ya lo sabéis, también hago lo que es el desinfectante. Y bueno, pues la fórmula del desinfectante es lo mismo. Os lo voy a dejar todo anotado en la cajita de descripción. Es agua, alcohol, agua oxigenada, unas gotitas de jabón de los platos y aceites esenciales. Esto, junto con el bicarbonato, que lo tengo aquí, esto tiene que ir siempre de la mano. El desinfectante y el bicarbonato. Porque el bicarbonato, al ser en polvo, lo que va a hacer es que, bueno, pues va a hacer como un efecto esfoliante cuando tú, por ejemplo, limpies la bañera o limpies el inodoro. Eso va a hacer un efecto esfoliante que lo que es la suciedad la va a arrastrar con más facilidad. Y en el caso del desinfectante, yo lo que le añado, el aceite esencial que le añado es este, que es de árbol de té. Ya sabéis que el aceite de árbol de té tiene un poder antibacterial, con lo cual, pues, para hacer lo que es el desinfectante, viene fenomenal porque es antibacterial. Luego, otra cosa básica que tenemos que tener en nuestro kit de limpieza son las esponjas. Las esponjas, mirad, yo me gusta tener para la cocina utilizar solamente una esponja. Entonces, estas esponjitas son de Scrub Daddy, no sé si en otros países que no sea Estados Unidos las hay, pero bueno, de todos modos hay mil variedades de esponjas. Lo único que a mí no me gusta mezclarla para otras cosas, simplemente esta, pues, yo la utilizo para lo que es, para fregar los platos y ya está, para la cocina. Y después, nada, pues, para el cuarto de baño también me gusta tener dos. Una para lo que son esta, por ejemplo, que es para limpiar el inodoro, que es de fibra vegetal. Me gusta tenerla en un botecito aparte para que no se mezcle con la otra. Ahora trato de que no sean iguales para poder diferenciarlas y esta, pues, la utilizo para el resto de las superficies del cuarto de baño, para el lavabo, para la bañera. O sea, me gusta tener siempre dos, una para lo que es el inodoro y otra para el resto de las superficies. Y luego, pues, otra cosa muy básica que todas, muchas veces me habéis preguntado, son los cepillos. Estos cepillos son esenciales para poder limpiar, pues, cualquier rinconcito súper, súper difícil en el que no entra el trapo bien. Sobre todo, estos que tiene en esta parte de aquí, no sé si lo veis, si la cámara lo enfoca, porque esto tiene aquí una puntita en la que, bueno, pues, para lo que son los rincones viene fenomenal. Os lo voy a dejar también en la cajita de descripción para que veáis. Entonces, para ventanas, para lo que son los rieles de las ventanas, esto es súper, súper esencial que lo tengáis en el kit de limpieza. Bueno, y otra cosa que no nos puede faltar en nuestro kit básico de limpieza son las valletas de microfibra. Como veis, yo las tengo por colores, me gusta tenerlas por colores, porque así las puedo diferenciar del lugar donde las utilizo. Pues, el baño, la cocina, para limpiar ventanas. Estas valletas de microfibra las podéis encontrar en cualquier sitio. A mí, desde luego, las de Mercadona me encantan porque son gorditas, pero bueno, aquí también las hay. Lo que pasa que las manías, pues, no las curan los médicos. Entonces, bueno, mirad, pues, las valletas de microfibra. A mí me gusta este tamaño, no me gustan más grandes. Las hay más grandes, pero a mí el tamaño que más me gusta es esta. Si queréis, os puedo dejar el link de donde yo las compro, aparte de las de Mercadona que me traigo todos los veranos cuando voy a España. Pero bueno, la verdad es que la manera de estas valletas hay de muchísimos precios. Pero una valleta de microfibra buena, para saber, pues eso, la calidad que tienen, es ponerla a contraluz. Y bueno, pues, si tú la pones así y no puedes ver la bombilla que hay detrás, es que es de buena, buena calidad. Entonces, bueno, pues, todo va en consonancia. Más calidad, más cara. Pero en estas cosas, pues, merece la pena invertir un poquito porque, bueno, pues es con lo que trabajamos. Con lo cual, pues, merece la pena invertir en unas buenas valletas. Y luego, para lo que son los cristales, yo utilizo estas valletas, que muchas me habéis preguntado, son unas valletas de algodón. Estas valletas, es algodón, algodón, es como si fuesen gasas. Yo las compro, mirad, esta está súper, súper, ya para retirar. Son unas valletas de algodón, yo las compro en Target. Y, bueno, pues, la verdad es que me gustan mucho para secar los cristales. Estas valletas, bueno, pues yo antes de encontrar estas valletas, lo que hacía es que, pues, las sábanas de algodón viejas, pues las hacía, lo que son, pues, trapitos para limpiar el polvo. Pero, pero, bueno, encontré esto y la verdad es que me encantan. Mi madre también las tiene porque le encantan y siempre me dice, cuando vengas, traerme trapitos de esos de algodón blancos para los cristales. Porque la verdad es que funcionan fenomenal. A mí me encantan. Y luego, otra cosa, yo lo hago y a mí me funciona el diferenciar cada color para dónde lo vas a utilizar. Entonces, sí, bueno, pues, si no lo tenéis, que tenéis varias valletas de muchos colores, en la etiqueta lo que podéis hacer es ponerle de dónde, o sea, dónde la habéis utilizado. Es un consejo. Luego, otra cosa que a mí no me puede faltar en el kit de limpieza es un limpiador de madera. Ya sabéis que yo también hago el limpiador de madera. Para los suelos de madera es, vamos, lo mejor de lo mejor. Que no tenéis suelos de madera, seguro que tenéis muebles de madera, porque también sirve para limpiar los muebles de madera. Entonces, esto es un poco costosito, me refiero, de tiempo a la hora de hacerlo. Os lo voy a dejar también en la cajita de descripción. Pero bueno, esto yo lo que hago es que cojo un bote de cristal y todas las peladuras de naranjas y de limones las voy guardando en ese bote de cristal. Cuando ya lo tengo lleno, lo relleno de vinagre y lo dejo macerar durante tres semanas. Después de tres semanas el vinagre coge este color. Lo que hago es colarlo todo, poner en una botella con atomizador el líquido y ya está. Esto es, para el suelo de madera le da un brillo y luego pues el poder del vinagre que ya sabéis que es desinfectante. Limpiador natural para el suelo, fenomenal. Para los muebles, fantástico. Súper, súper recomendable el limpiador de madera a base de cítricos. Ya veis todo, muy natural. Luego otra cosa que muchas me habéis preguntado, que qué tipo de aspiradora, que si es recomendable tener una aspiradora. Pues yo os digo ya que sí. O sea, la aspiradora para mí es imprescindible. Una buena aspiradora, eso sí. A ver, una buena aspiradora no tiene por qué ser cara. O sea, simplemente con que esa aspiradora sea que tenga un buen filtro, un filtro HIPAA. O sea, estas son las siglas en inglés que es High Efficiency Particular Arresting. Que eso en español traducido significa recogedor de partículas de alta eficiencia. Entonces, yo por ejemplo, la aspiradora que tengo es una Dyson. Esta es la segunda aspiradora Dyson que tengo. Son caras, sí. Pero estas aspiradoras son, vamos, aparte que son sin cable, para mí es la mejor aspiradora que puede haber hoy en día en el mercado. Ella tiene este filtro y luego lo bueno que tiene es que no tiene cable, con lo cual sirve para... No tienes que estar con el cable arrastrándolo. Pero bueno, si no la tenéis y tenéis otra aspiradora, pues cualquier aspiradora os sirve. Porque, ¿qué ocurre? Que al tener el brazo este telescópico y tener un montón de accesorios, pues no solamente te sirve para aspirar los suelos, para las alfombras, sino también te sirve para limpiar lo que son las zonas más altas, para las paredes. Yo lo utilizo muchísimo porque, ¿qué ocurre? Que el polvo son partículas tan pequeñitas que cuando tú barres con una escoba, levantas esas partículas. Y cuando terminas de barrer esas partículas vuelven otra vez a posarse en el suelo, en los muebles, con lo cual, por eso yo no uso... Yo no barro con escoba, yo tengo esta aspiradora y yo os recomiendo que, bueno, pues que la escoba la utilicéis para lo que es el exterior, porque con la aspiradora y sobre todo para la gente alérgica, muchísimo mejor. Y luego, pues ya para terminar lo que es el kit básico, para mí una buena fregona o una mopa. Hay quien utiliza la mopa, coge una valleta de microfibra húmeda, la pone en la mopa y con eso frega el suelo. A mí me gusta nuestra fregona, el mocho de toda la vida. Lo podéis encontrar en cualquier sitio o bien online, Amazon los tiene. Y luego, pues en cualquier supermercado tienen fregonas, tienen cubo con escurridor. Ahora han sacado otros más sofisticados que llevan un pedal que escurre por ti. O sea, hay infinidad de fregonas. Con lo cual, para fregar los suelos, para ya terminar lo que es la limpieza que hayamos hecho, porque yo siempre termino fregando el suelo y entonces ya se queda todo limpito y todo bien perfumado. También hay un montón de fregasuelos que podéis utilizar. A mí particularmente me gusta poner agua tibia con unas gotitas de lavaplatos y con eso se quedan los suelos perfectos. Si tenéis los suelos de madera, pues la solución esta que yo hago, el limpiador, también le podéis poner un chorrito de esta solución para los suelos de madera si los vais a fregar. O si no, pues yo lo que hago es que rocío el suelo y con la mopa le doy donde tenga la mancha. Ojo, este producto está hecho a base de vinagre, con lo cual para los suelos de mármol o de terrazo no se os ocurra utilizarlo porque se os va a comer el brillo. Entonces no es recomendable para ese tipo de suelos. Entonces, otra cosa que también podríamos añadir sería un plumero. Aunque ya os he dicho que con la aspiradora, con lo que es el brazo telescópico, podéis aspirar muchísimo mejor sin necesidad de que caiga ese polvo. Pero en el caso de que no tengáis una aspiradora, pues siempre podéis utilizar un plumero telescópico pues para limpiar lo que es la parte de arriba de los cuadros, zonas donde no lleguéis. Si hay alguna telaraña, pues con esto le podéis dar. O sea que un plumero siempre viene muy bien. Este plumero es de microfibra, a mí me gusta. Esto se quita, lo lavo, lo pongo y la verdad es que estos plumeros me gustan mucho, mucho. Bueno y el siguiente producto que vamos a añadir a nuestro kit de limpieza son estas esponjitas, el borrador mágico. Estas esponjitas la verdad es que son increíbles. Son unas esponjitas blancas que ya llevan el producto dentro. Con lo cual no tenemos que ponerle nada, solamente tenemos que mojarlas con agua y para limpiar cualquier rayón en la pared que a lo mejor vuestros hijos os hayan hecho algún grafiti. Para las bañeras que a lo mejor estén un poquito así con algún rayón, se va fenomenal. Para algún marco de la puerta que tenga alguna mancha difícil. O sea, esto mojándolo con agua la verdad es que es algo increíble. Por eso el nombre que tiene, el borrador mágico. Porque lo borra todo. Entonces esto es una de las cosas que también podemos añadir a nuestro kit básico. Luego, otra cosa que podemos añadir a nuestro kit básico son estas, no sé cómo se llaman. Esto es para las mamparas, para escurrir lo que es el agua de los cristales, para limpiar los cristales. Son como unas escobillas. Y la verdad es que para los que tengáis mamparas, yo aquí ahora en mi casa no tengo, pero sí que he tenido en Virginia, sí que teníamos mampara. Y la verdad que para escurrir el agua va fenomenal. Entonces yo lo que también preparaba es una solución para las mamparas, para cuando terminas de ducharte. Que también os lo voy a dejar en la cajita de descripción. La solución la podemos preparar con agua, vinagre, jabón de platos y un poquito de bicarbonato. Y esa botella pues la podemos tener en el cuarto de baño. Y cuando hayamos terminado de ducharnos, podéis rociar lo que es el cristal con esta solución. Escurrirlo bien con esto y se os queda perfecto. Luego ya pues cuando limpiáis la mampara ya lo hacéis más a profundidad. Pero para mantener y que no se os queden las gotitas en lo que es el cristal y eso se convierta, bueno, se convierta no, la cal que tiene el agua se queda encrustada ahí. Ya sabéis que luego eso cuesta mucho de quitar. Y bueno, pues evitáis también al poner esta solución por el vinagre que se haga mo en lo que son los rinconcitos de la ducha. Y luego otra cosa que también vamos a añadir a este kit son estas cuchillitas. Son cuchillitas, esta es la más común que la habréis visto que es para rascar lo que son las vitrocerámicas. Y esta, bueno, pues es otra cuchillita que la verdad es que son muy, muy útiles a la hora de quitar, pues no sé, alguna pegatina, alguna manchita de pintura que se haya quedado en el cristal. Pues con esto en un momentito lo sacas en el suelo si habéis pintado. Yo como ahora he estado pintando toda la casa, pues la verdad es que me vienen súper bien. Entonces esto es muy, muy recomendable que lo tengáis en vuestro kit de limpiar. Y ya por último y no menos importante, un par de guantes. Un par de guantes siempre vienen muy bien para cuidar vuestras manos, para cuidar vuestras uñas. Aunque no utilizamos productos corrosivos porque todo esto que yo os he enseñado la verdad es que no os va a estropear las manos. Pero bueno, siempre para limpiar el inodoro o para no estar tanto rato en contacto con el agua es conveniente tener un par de guantes. Con esto doy por concluido lo que es el kit básico de limpieza que todo el mundo debemos tener en casa para una buena limpieza de nuestro hogar. Ya sabéis que no es cuestión de manías, aunque yo tengo muchas, pero hay que tener un mínimo de limpieza en la casa. No solo para que todo luzca bonito y precioso, sino por salud. La limpieza es muy, muy importante para nuestra salud y evitar problemas respiratorios, alergias, asma. Ya sabéis que mucha gente tiene, es muy importante y más ahora en los tiempos que estamos viviendo de tanto virus. El abrir las ventanas, el ventilar, la ventilación es súper, súper importante. Por eso os decía lo de la aspiradora, lo del filtro, porque ese filtro lo que hace es que no te saca las partículas de polvo otra vez. Porque estos filtros lo que tienen es unas fibras dentro que lo que hacen es que atrapan el polvo y no lo sacan de nuevo. Entonces, bueno, por eso os comentaba que es bueno tener una aspiradora, pero siempre y cuando tenga un filtro de este tipo. Así que nada, corazones, espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Si estáis pasando por aquí y me estáis viendo por primera vez, os invito a que os suscribáis al canal, a que me regaléis un me gusta, que ya sabéis que eso ayuda mucho, muchísimo al canal. Y también os invito a que me sigáis por redes sociales, Instagram, Facebook, Tik Tok. Ya sabéis que pongo contenido adicional en estas redes. Y nada, corazones, sin nada más que deciros, espero que os haya sido muy útil. Podéis compartir el vídeo si creéis que le va a ser útil a alguien. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!